Ya la venta voy, me cojo a este cuadro Y esta la cazuela que tiene más de ti de dos años La noche me engordó, que casi me va a perder Y esta la cazuela que me llamé, no va a perder a mí La cazuela que aquí me presento, que nunca soy fancia, que nadie conoce Fabricada mediante así, porque ya no parezca que se jodan toce La que niña no quiero, solo yo que la recorra, no que la acerra Ser mamá, no quiero lo que digan, yo yo nunca cuisiera, no leaba Ser mamá, no quiero lo que digan, yo yo nunca cuisiera, no Mainteno la recorra, no hiciera, no leaba Gracias